Ahí la tenemos, echando una siestecita. Así me gusta a mí trabajar también, ¿no, Roberto? Bueno, inenarrable. Esto se lo busca apuesta para usted, porque sé que le tiene mucho cariño. Vamos a ver, vamos a ver. En el clip que hicisteis recogiendo algunos momentos de lo que había comentado yo, hice un ataque al señor Margallo muy duro. Pero, sin embargo, lo que allí nos salió era el porqué. Entonces, no me cabe la menor duda de que muchas personas que vieron aquello dirían, pero bueno, que tiene el señor Centeno con el señor Margallo para decir de él las cosas que dice. Pues miren ustedes, tengo dos, y una muy relacionada con los temas de hoy. Muy rápido, muy rápido. Primero, en un programa que coincidí con él en Antena 3, este mentecato, porque es un mentecato total y absoluto, dijo que nos hemos pasado, era ministro todavía, nos hemos pasado siete pueblos con la austeridad. Y claro, digo, pero bueno, ¿usted qué está diciendo, señor ministro? Pero si nos han deudado el gobierno del PP en 600.000 millones de euros, que eso es la ruina para varias generaciones españoles. ¿De dónde narices saca usted esa barbaridad? Eso, lo primero. Lo segundo, que hasta cierto punto, hay que ser tonto para decir que nos habíamos pasado siete pueblos con la austeridad después de habernos endeudado para 50 años. Vamos al segundo, muy rápido. No, pero la segunda. Habéis estado hablando aquí, fenomenal, con datos muy, muy válidos, de todo el tema del narcotráfico. Bueno, pues con este payaso, porque es un payaso, en otro programa, no me acuerdo dónde fue. Pero no le diga usted payaso. No, es que, vamos a ver, hay que llamar las cosas como... Tirao, con esa persona poco documentada. ¿Eh? Dígale usted, persona poco documentada. Bueno, mira, esto es muy grave, esto es muy grave. Este señor estaba hablando de cómo iba a Latinoamérica, las cenas que tenía, dónde se reunía, dónde le iban, dónde le llevaban y tal. Y en ese momento, en ese momento, mismo momento, se estaba financiando, podemos, se estaba financiando con el dinero del narcotráfico. Presumptamente. Y esto, el señor Margallo, que era el ministro de Asuntos Exteriores, en toda aquella época, porque claro, todo esto no ha sucedido ahora. Esto sucedió en la época del PP y sucedió en la época de Margallo. Y este señor, ¿cómo has dicho? Poco, no sé cómo lo has dicho. Poco documentado. Llámalo como quieras. Este indocumentado, perdona, este indocumentado, presumiendo de sus relaciones en Latinoamérica, y ni se enteraba de cómo estaban financiando un golpe de Estado en España. Que es en lo que estamos ahora, en un golpe de Estado. Por eso dije todo lo que dije de este caballero. Y que esté durmiendo ahora es lo mejor que le puede pasar a España. Que se quede dormido ahí y que no abra la boca. Don Roberto, vamos a ir muy rápido.